Escena Mazatlán 2016 presenta Escriba su nombre aquí Una obra de España con una propuesta que cuestiona con humor, ingenio e inteligencia Cómo los seres humanos forjamos nuestro sentido de identidad Una producción de Cuarto y mitad Teatro en colaboración con Teatro de Fondo y Mayfield Teatro Viernes 23 de septiembre, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta Poletos en taquilla, Gobierno de Mazatlán y Cultura Invitan